Bien, ahora vamos a ver como confeccionamos un plano master en Archicad, para eso vamos a entrar acá donde dice libro de planos, vamos a hacer clic, los planos master son estos que nos aparecen en la última, en la última carpeta, que por defecto te vienen algunos como A4 vertical, A3 horizontal, A2 horizontal, ya te vienen creado con el programa, que son los que después usamos como base para crear los planos propiamente dicho, así que vamos a ver como podemos crear un plano master con los parámetros que nosotros queramos darle con un ejemplo, para eso lo que voy a hacer es hacer clic derecho sobre la carpeta que dice master, voy a poner nuevo plano master, y lo primero que voy a hacer es darle el nombre del plano que quiero hacer, por ejemplo, A3 horizontal, y lo que yo siempre recomiendo que las cosas nuevas que armen en Archicad, la pongan todo en mayúscula, porque lo que viene por defecto no viene todo en mayúscula, y por ejemplo yo acá me estoy creando un A3 horizontal, y ya hay un A3 horizontal distinto con otros parámetros a los que yo le voy a dar. Entonces una vez le pongo el nombre, donde dice acá tamaño, es donde yo elijo el tamaño de hoja, si yo despliego van a ver que tienen A0, A1, A2, A3, A4, A5, los tamaños extendidos, otro tipo de cálculo de tamaño de hoja, lo que voy a hacer es elegir donde dice acá A3 es isométrico, y acá le doy la orientación, sería vertical horizontal, lo voy a dejar el horizontal, y acá lo que hago es darle los márgenes a la hoja, que en este caso vienen todos 15 milímetros, yo lo que voy a hacer es darle 10 milímetros al de arriba, 10 milímetros al de abajo, 25 al que estaría a la izquierda, y 10 milímetros también al de la derecha, y ahí le voy a dar crear, y acá me creo el piano master. Una cosa a tener en cuenta de estos, es que este recuadro violeta que te marca, es lo que te está marcando, es el área de dibujo, lo que queda dentro de los márgenes, este recuadro violeta es una guía, en realidad no sale impreso, entonces lo que yo recomiendo siempre es dibujarse el margen, para que una vez llevado a plotear, quien plotea sepa por donde tiene que cortar la hoja y que quede bien todo marcado, y para eso lo que yo, vamos acá en la barra de herramientas, acá sobre la izquierda de la pantalla, donde dice documento, voy a elegir acá el comando línea, y para que me sea más fácil voy a elegir acá la opción rectangular, asegúrense que esté en línea sólida, y que no tenga, acá yo elijo el tipo de línea, puede ser que son los distintos tipos de líneas que puedo usar para representar distintas cosas dentro de los planos, en este caso fíjense que esté sólida porque voy a dibujar el margen, acá donde dice plumas, yo lo que hago es elegir el grosor de la pluma, para eso voy acá donde dice el cuadrito de color, voy a cliquear, y voy a elegir una punta que sea un 0,1, por ejemplo está 142 que es 0,10, 0,1, y lo que voy a hacer es redibujar por encima el margen que ya me marca por la hoja, y lo que yo también recomiendo es dibujar el borde de la hoja, porque si yo estoy en un tamaño de hoja que no es imprimible en una impresora, que lo tengo que plotear, si no le dibujo el borde de la hoja, el que maneja el plotter no va a saber por donde me tiene que cortar la hoja, y a esto también si yo le puedo agregar un rótulo acá, que lo que voy a hacer es un rectángulo a modo de ejemplo, si yo tengo un rótulo acá, tengo los márgenes ya hechos, ahí tendría el plano gasta, que como dije, a partir de este plano es cuando nosotros generamos los planos sobre los que vamos a dibujar, y para generar un plano nuevo lo que hago es ir acá arriba, y hacer clic derecho, nuevo plano, elijo el plano que me acabo de hacer, acá donde dice plano master, elijo el plano, acá le puedo dar el nombre del plano, por ejemplo si fuera una planta le puedo poner planta baja, acá en plano master como dije elijo el tipo de plano que acabo de hacer, o el plano master que yo quiero usar, el tamaño de plano que yo quiero usar, le doy crear y ahí me creo, acá el plano master, que es el que no me quedo con el que acabo de hacer, recién, no me quedo con el que acabo de hacer recién, entonces lo que puedo hacer es venir acá, a este que es el que acabo de hacer que dice planta baja, clic derecho, definiciones del plano, y ahí le vuelvo a poner, y elijo el que yo quería elegir, que es este, y ahí me quedo el plano, según para trabajar, según los parámetros que le acabo de dar con el master, ¡Gracias!